Hasta que me olvidas voy a intentarlo No habrá quien me seque a tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude a mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude a mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides No, 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 no Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Hasta que me olvides